Como ella anda, siento que quiero tocar su cuerpo, su boca me llama, quema, fuego lento Recuerdo aquella noche estoy yo en la playa, y después no hacemos besitos en mi cama Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Ana y si has llegado este vídeo por casualidad Pues te invito a que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Por aquí abajo también te dejo todas mis redes sociales Donde más estoy es en mis dos instagrams, en yo, en 21buttons Así que bueno, os lo dejo todo por aquí para que no os perdáis nada Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un haul de material escolar Como sabéis, yo siempre cojo cositas de la página web material escolar Y es que me flipa todo lo que tienen Así que os voy a enseñar las cositas que me he cogido así este veranito para el próximo curso y demás También, que no se me olvide, nos dejo por aquí un código de descuento que vais a tener Y súper importante, un sorteazo que os traigo de la mano de material escolar Que os tenéis que pasar por mi instagram porque lo voy a hacer por instagram Sorry las que no tenéis, pero es que es súper fácil Descargaos la aplicación de instagram y os hacéis instagram y me seguís y ya está Y os dejaré en una foto todo lo que tenéis que saber para poder participar Os lo dejaré en mi cuenta educativa, ¿vale? Instagram educativo que es mi rinconcito de PT Así que bueno, os dejo las redes sociales todas en la cajita de info Y me tenéis que seguir por ese porque ahí es donde pongo todas las cosas de material escolar y demás Así que no os lo podéis perder Y ya me callo y si os interesa ver todas las cositas que me he cogido Para así daros una idea de lo que podéis elegir Porque podéis elegir las cositas del sorteo Así que me callo y quedaos a verlo Bueno, lo primero que os voy a enseñar son estas caritas de Foam ¿Vale? O goma eva, como lo queráis llamar ¿Vale? Tiene varias, tiene tanto caritas felices, caritas como de asco Bueno, hay algunas que no las veo bien De enfadado, con miedo Sí hay varias Sí hay varias Como más sonriente, menos No sé, están muy chulas, son estas de aquí ¿Vale? Y yo las he cogido para realizar un panel de conducta así como del aula en general Para poner los nombres de los alumnos Y poner a cada uno las figuritas Y poner un gomete en la que, pues más o menos Si se han portado bien, pues en la naranja o tal Así como en filitas Pues un panel de conducta de toda la vida Pero bueno, lo podéis hacer de mil formas Yo lo he cogido para eso O no sé si a lo mejor las utilizaré también Para algún trabajo más específico Que realicemos o lo que sea Alguna fichita que esté guay o tal Puedes colocarle una carita feliz O lo que sea, es como rollo las pegatinas que se utilizan para motivar a los niños Pues igual Pero son más gorditas y molan mucho Así que, pues estas me las he cogido Que son de la marca Imondi También me he pillado unos rotuladores Giotto Que vienen ocho Y son de estos como de purpurinita Por aquí se ve como queda la purpurina Y bueno, voy a abrirlo para que lo veáis Pero vamos, son súper chulis Vienen en estos colores de aquí Que son los básicos ¿Vale? Están muy bien Y bueno, la punta es tal que así Es normal, ¿vale? No lo veréis muy bien Pero luego en el papel sí que se ven los destellos de purpurina ¿Vale? No son metálicos Pero son como que tienen un poquito de purpurina y demás Así para dar un toque más especial Pues a nuestros dibujos O a la agenda O cualquier cosa Pues los rotuladores con purpurina Que están muy chulis Y los colores la verdad que me gustan un montón Este aguamarina tiene que ser súper bonito A ver, mirad, es el que se le nota en la punta El glitter Pues se llaman Giotto Turbo Glitter ¿Vale? De la marca Giotto Y vienen ocho Y súper bien Me vino todo en una cajita Bueno, en dos cajas grandes Y siempre todo lo que se pueda A lo mejor como medio estropear Me viene en funditas O sea, que viene súper bien También me he cogido de la marca Lider Papel Estas tijeritas Que son de formas ¿Vale? Esta en cuestión Tiene como La forma de tejadito Tiene la forma de tejadito Que podéis ver ahí Y para darle forma Pues a los trabajos O algo de decoración O alguna manualidad Scrap O lo que sea Pues puede quedar muy chuli Y la verdad que es bastante grande Y cómoda No es demasiado pequeña Así para niños Y para mayores Pues está bastante bien Y bueno, para niños Imagino que también Y está muy bien Y me gusta mucho La formita así Como de tejadito Yo es que la llamo de tejadito Porque es así No sé Como los dibujos Que el tejado Tiene esa forma Pues igual Ahora os voy a enseñar Dos rotuladores Bolígrafos Para escribir en la agenda Uno es este De Edding Metallic Que es en color violeta Muy chulo Es este de aquí ¿Vale? Y la punta es gordita A ver Que la veáis ¿Vale? La punta es así Gordita Me gusta mucho Porque yo siempre utilizo Pues los papel mate Para escribir O los estabilo También para la agenda Y quería uno Como más especial Y más diferente Que fuese más rollo Rotulador Así que me he cogido este Que no sea tan finito Como los estabilo Pero este me gustó bastante Me gustó muchísimo El color Y me lo cogí Y luego para escribir Así más títulos O para escribir En la agenda Bueno que el otro También para títulos Pero no sé Este es como más Súper finito Y detallado Pues es el Pilot Rosa ¿Vale? El normal De V5 High Technopoint Este de aquí Y la punta es esta Que es súper finita Y me encanta Y me gusta Me gusta muchísimo El trazo que hace Este tipo de bolígrafo Que está súper bien Y hay demás colores Pero bueno Yo me cogí el rosa Y este color lila Así un poco para hacer Pues cosas en sombreado Y tal Títulos así guays Así que me cogí estos dos Y muy contenta Os voy a enseñar algo Que ya me pedí Una de las veces Pero es que yo no sé Pero los clips Los utilizo mogollón Y son estos clips de aquí Que vienen en muchísimos colores Y están súper chulos Y me encantan Son de tamaño A ver No son muy pequeños Pero más o menos Un tamaño medianito ¿Vale? Y vienen 100 piezas De 28 milímetros Y me encantan los colorines Así con Con rayitas Es que me parecen súper monos Y son de la marca Cuconet Que de Cuconet Yo me pido un mogollón de cosas Y la verdad que me gusta Bastante Todas las cositas Vale Os voy a enseñar Unos separadores Que son también de la marca Cuconet Como sabéis Me gustan un montón Vienen los separadores Tal que así Son de distintos colores Lo que pasa es que viene La primera La primera página así en blanco Pero bueno Podéis ver que Los colores Son estos de aquí Y son separadores Así como Rollo cartulina Sí que es verdad Que por ejemplo Cuando yo estuve en el cole Utilicé Unos que eran de plástico Normal Pero vi estos en la web Y me gustaron un montón Además que yo suelo llevar Carpeta con separadores Y dije Ay pues me gustaría llevar Separadores normales Para poner un archivador Así más No sé De mi estilo Porque todas las carpetas Que veía Como que no me terminaban De llamar Y siempre he llevado una Pues porque me hacía Era apaño Y no porque me gustaba Realmente Entonces como Un archivador Por ejemplo Si no encontréis el que os guste Sí que lo podéis decorar Me refiero Una carpeta también Pero forrarlo con papel De yo que sé De estos de papel de regalo Y quedan súper chulos La verdad Los archivadores Entonces decidí Cogerme estos Y es que vienen un montón De separadores Mirad todos los que vienen Por si tenéis muchas asignaturas O queréis separar informes De alumnos O cualquier cosa Yo que sé Lo que sea Pues está bastante guay Y lo recomiendo Bueno y luego Como no También de Cuconet Fundas de plástico Normales Vienen 10 Sabemos todo el mundo Para que funciona Una funda de plástico Así que bueno Para los archivadores Pues está Bastante bien Y me hacía falta Porque no tenía Ni una funda Como siempre Papel de seda Papel de seda No puede faltar Para manualidades Para cualquier cosa De aula A mi el papel de seda Me gusta muchísimo Para A lo mejor Hacer algún detallito Y envolverlo Con papel de seda Y ponerle un lacito A mi me gusta mucho Así que papel de seda De todos los colores Estos son de Lider Papel Vienen 10 unidades Y vienen los colores básicos Así que está muy bien Como no Cartulinas De colores Que no pueden faltar 10 unidades Lider Papel Y bueno Como podéis ver Son cartulinas De distintos colores Yo es que Hago mucha manualidad Y mucha cosa Entonces Todo lo que sea Material escolar De manualidad Me hace Muchísima falta Y normalmente Solo pedí Muchas cosas De este estilo Porque Las necesito Y ahora Os voy a enseñar Dos cosas Que son juegos ¿Vale? Que a mi Me flipan Están relacionados Con las matemáticas Ayudan A aprender Matemáticas Así que Por si no los conocéis Os los voy a enseñar Esto me viene Una bolsita La voy a quitar Para no hacer Tanto ruido Y que lo podáis ver bien Son unas regletas ¿Vale? Vienen 55 piezas Y me encanta Porque vienen En este saquito Con velcro Para abrir Y súper guay Aquí te vienen Instrucciones De qué color Equivale A qué cantidad Etcétera Tienes Juego libre Juegos dirigidos Son regletas De 10 por 10 Esto consiste En regletas ¿Vale? Para aprender Matemáticas Para que los niños Pues puedan manipular Que hagan sus asociaciones Etcétera Juegos dirigidos Y también orientaciones Para padres y educadores Así que está genial Y bueno Eso nos indica Cada regleta A qué número equivale Por ejemplo Esta Pues es obvio Que es el 1 Este es el 2 Vale El 1 El 2 Pero bueno Os voy a sacar un puñado Para que veas Que no quiero que se me caigan Pero bueno Vienen un montón Ay mira Ya se me ha caído Pero bueno Vienen bastantes Y para hacer Pues eso Operaciones equivalentes Sumas Restas En fin Está muy bien Así que me parece Fundamental Tener esto En el aula Por último Este juego Yo ya lo tengo Para trabajar El vocabulario Sobre todo Femenino Masculino Singular y plural En lengua Pero me he cogido Este reset De cálculo mental Que tiene Sumas y multiplicaciones Es un tablero de juego Mirad Es un tablero de juego Y conforme vas avanzando Pues caes En una de multiplicación O en una de suma Y pues hasta Que gane una persona O grupos O como queráis Es para segundo ciclo De primaria Que es donde se dan ya Las multiplicaciones Para más de 8 años Pero bueno Que me parece fundamental Para el aula de PT Pues si hay niños Que tienen dificultades En el área de matemáticas O tal Para motivarles un poquito Y por ejemplo Ayudar la suma Con la regleta Pues también está súper bien Así que me encanta Pone dos jugadores Pero podéis hacer equipos Por ejemplo Y que se ayuden entre ellos Para que puedan resolver La multiplicación O la suma Si les cuesta un poquito más Etcétera Así que oye Que mejor manera De aprender que jugando Así que yo De verdad que recomiendo siempre Jugar Para poder aprender Bueno ratoncillos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Que no se os olvide Pasar por Instagram Que estamos de sorteo Y nada Dejadme abajo Un comentario Si queréis más vídeos De material escolar Que sé que sí Sé que sí Y nada Os mando millones de besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y no vuelvo a vivir así Si a muerte se me hizo fácil Pero borrarte es difícil Tú no te mereces Que yo te vuelva a querer Y no vuelvo a vivir así Si a muerte se me hizo fácil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!